¿Qué pasa si tú sabes que el tema de la guerra a nivel mundial ha sido opacado por el tema de la crisis bancaria? A lo mejor eso es lo que se persigue. Y nos olvidamos de Turquía. Sí, pero y ahí eso que... ¡No, no! Claro que no, porque ya... Cayeron unos torrenciales que también que han matado un viaje de gente. Sí, pero la única noticia que tú vas a ver con relación a Turquía, empatando con lo que dijo Lenci, es la posición el día de ayer del presidente Erdogan de que levanta su veto para que Suecia y Finlandia entren en la OTAN. Sí. Esa noticia de Turquía... O sea, de eso que está ocupado Turquía. De esa noticia de Turquía, esa opaca a las otras. O sea, de eso que está ocupado el presidente de Turquía. Lo que pasa es que también hay elecciones en Turquía, ¿eh? Hay elecciones en Turquía. Y todos son muertos, entonces. Como hay elecciones... Ya eso no votan. Bueno, pero tiene que tener una política ahora de acercamiento a su población buscando elevar la simpatía electoral. Porque tú, Turquía... Pero mire... Tú sabes lo que es el NIE, ¿verdad? El coño, ¿eh? No, no, no. Yo sabemos por qué vamos a decir. Pero, espérese... ¿Españuelo, qué? Pero es que... ¿El qué, qué? Que hay que... Hay medidas coercitivas aquí. Pero tú sabes lo que es el NIE. Ajá. Bueno, Turquía es como el NIE. Pero NIE es su eco en nueve, cuidado. Ni es asiática, ni es europea. Porque Turquía está precisamente en el borde... En el borde. ...de ambos continentes. Entonces... Tiene una parte metida. Tiene una parte en Europa. Es el borde de ambos. Sí. Es Euroasia, digamos. Entonces, Turquía... Está montando en los dos caballos. Está montando en los dos caballos. Entonces, no se sabe bien para dónde quiere tirar Turquía finalmente. En un momento está del lado europeo y en otro momento tira para el lado asiático. Pero miren, esto ha sido... También es una bola de humo tras otra, ¿eh? Porque ustedes recordarán que hubo una bomba a nivel publicitario mundial cuando el señor Seymour Hersh denunció en base a... En base a sus investigaciones, que la voladura del gasoducto que iba de Rusia a Alemania, Nord Stream, fue una obra del gobierno y el ejército norteamericano estadounidense con la participación también del gobierno de Noruega. Y justo en ese momento que había ese gran debate, aparece el tema de los globos. Los globos chinos. Una tontería, ¿eh? Porque eso sí fue una tontería, pero aparecieron los globos. Y con eso, toda esa presa... ¿Y cuál es el globo de ahora? ¿La voladura del dron o el levantamiento de la OTAN? Ahora, ¿no? La voladura del dron es otra forma de distraer respecto al tema de la quiebra bancaria. Eso es un tema... Entonces, mire, ese es un tema que tiene... No, ahí no temulgo contigo. Entonces, Rusia se va a prestar a hacerle juego a Estados Unidos con relación a la quiebra bancaria, Lenchi. No, no, porque esas dos cosas no estaban planeadas. O sea, uno hace una cosa provocando, por supuesto, y el otro reacciona. Se supone que no es premeditado, que Rusia no estaba de antemano informada. Pero si usted se pone a ver... Pero la reacción, en la reacción se le hace el coro. Porque, por ejemplo, ha sido un derribo de un dron, que ha pasado muchas veces en otras ocasiones. De hecho, había unos cazas rusos el día de ayer en Alaska y no pasó nada. Ah, pero la noticia, la otra de Turquía, y eso es delicado, porque hay una conferencia de Montreux de 1936 que prohíbe eso. Van a cruzar buques militares norteamericanos por el estrecho para entrar al Mar Negro para rescatar el dron. Con los rusos dando vueltas en el aire. Sí, pero la noticia fue sesgada y trunca, porque el dron ruso... No, el dron gringo. Gringo. Perdón, el dron gringo que choca o lo intercepta los aviones rusos, dice Estados Unidos, que se cuente otra de Pepito ahora, porque dice Estados Unidos, que ellos entonces, como hubo ese choque, ellos decidieron derribar su propio dron y tirarlo al mar. O sea, no fue que Rusia le tumbó un dron, no. Eso empata con lo de los globos, que al final no eran de nadie. No, China lo que le dijo a Estados Unidos fue, esos globos, muy bien, ustedes lo derribaron, pero cuánto nosotros lo hemos descubierto a ustedes sobre territorio chino. Pero que esos globos parece que son comunes históricamente. ¿Y por qué no habían salido nunca? Porque a la estrategia de comunicación de Estados Unidos convenía ante el lío de la denuncia, de la voladura, del gasoducto, que es un tema serio, es un tema muy serio y delicado. Eso está todavía en agenda en Naciones Unidas en términos de investigación. Pero y ahora, oíganme, este asunto de la quiebra bancaria no es cosa pequeña, ¿eh? No es cosa pequeña. Porque a nosotros quizás nos llaman más la atención los temas de guerra, porque son más espectaculares. Y en el mundo han pasado guerra, Lenchi. Y en el mundo. No, porque tú quieres poner todo eso como que eso es fuego artificial y en el mundo nunca han pasado guerra. No, no, no. Nunca se ha desangrado un país. No, lo que pasa es que... Ahí se desangró a Siria. No, espérame, 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 Lenchi. Pero el problema es que la guerra tiene un año infinitante. No, espérate, espérate, Lenchi. Ahora esta es una quiebra bancaria. Ahí, los muertos de Siria, el día que se cuenten y el mundo sepa, nos vamos a poner todas las manos en la cabeza. Porque es muy fácil decir, no, eso es alaraca, no, eso es fuego artificial, no, eso es distracción. Coño, pero y todos los muertos de Siria, y todos los muertos de Turquía, todos los muertos de Ucrania. Pero yo quiero... porque no me han dejado terminar el tema de la quiebra bancaria. No, 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 porque esto no es determinada tema. Ajá. No, pero si tú... Pero si tú me interrumpes justamente la clave de esa estrategia... Y sigues contando que te voy a seguir interrumpiendo. Pues dale para adelante, hombre. El asunto es que estamos hablando de una situación en términos financieros que afecta la estabilidad financiera del mundo. ¿Pero tú tenías dinero en ese banco? No. Pues no te preocupes. Sí, no, tengo que preocuparme. ¿Te preocupes? Si a eso, y con esto termino, si eso lo atamos... Va a terminar ya. Si a eso lo atamos a una situación de guerra, una situación de guerra, en donde los Estados Unidos son claves en esa guerra, pero al mismo tiempo esta crisis bancaria puede afectar seriamente la finanza norteamericana. ¿Por qué dinamitaron el Nord Stream? Fafa te va a contestar ahora. Miren, vean las cosas en el marco global de lo que está ocurriendo. La crisis que ha generado la guerra de Ucrania y de Rusia ha puesto en evidencia una cuestión que era una herencia de Europa. De la OTAN con Rusia. Europa no tiene fuerza militar propia porque la OTAN, que era la expresión norteamericana, fue un aporte para defender a Europa. Y ahora los europeos se dan cuenta que son un instrumento desarmado como Estado frente a una crisis. Y hay que definir apoyar o no eso. Pero el impacto que tiene esa guerra se sintió con el incremento en el problema de los combustibles. Y Estados Unidos es el que aparece rompiendo esa ruta rusa para meter gas en Europa. Y es verdad que ellos han querido borrar eso. Pero en el fondo uno sabe que el nivel tecnológico de esa época no está al alcance de ninguno de esos países. Pero miren ahora, un año de la guerra, un año de la guerra, que va creando situaciones que ponen evidencia que es un fenómeno que tiene repercusiones directas en el mundo. China fue capaz de ir a Moscú a fortalecer su vínculo en medio de esto. Y China producir una oferta de que hay que negociar y presentarse ella como promotora de la paz en el mundo. La guerra de Ucrania es tan inmoral, Fafa. Sí, pero el hecho es todo lo que está generando. Y ahora, ahora, a ese fenómeno de inseguridad general, tú le agregas el temor de que la crisis de ese banco agudice todos los elementos de la crisis general que están en marca. La guerra de Ucrania, según muchos analistas, sobre todo del área europea, evidencia de que es una guerra de desgaste para mantener desgastado y ocupado a Vladimir Putin y a Rusia. En las confrontaciones futuras que se están acercando, por eso yo difiero con Lenchi, en la minimización de los elementos adyacentes a los amaracos de tambores de guerra. En un amaraco de eso, un día se sale de control y entonces viene lo que pudiera ser lo peor. Ahora. Pero la explosión de los gasoductos, en términos militares y económicos, es 100 veces más grande que el fenómeno ese de ese dron. Pero tú tienes que decidir con quién pelear. Pero, ¿cómo con quién decidir? Ah, y si fue Estados Unidos, como dicen todos los indicios, que explotó ese gasoducto ruso hacia Europa, ¿Rusia puede decir, ah, si hay una declaración de guerra, me voy a ir a la guerra con Estados Unidos? ¿Tú sabes que no? Pero sí que le manda la factura. Pero crea una situación de hecho. Obviamente, obviamente. Crea una situación de hecho e involucra. Pero está creándose una situación de inestabilidad. No es tan fácil tú declararle. Pero la consolidación de la unidad china con Rusia y, además, el hecho cierto de que Estados Unidos está prolongando un conflicto. Lo está prolongando. Prolongando un conflicto. Va a degastar a Rusia. Pero en el medio de esa vaina aparece entonces una debilidad. Claro. Estos son componentes que tienden a agudizar la situación, no a facilitar, a disminuirla. Yo te voy a hacer una pregunta. Y la industria armamentista en su momento. En ese conflicto hay una persona. Estamos hablando de Estados Unidos, Europa, Rusia. Y el mundo entero está mirando ese escenario. En definitiva, está mirando el eje occidental del planeta. Pero del otro lado, en el eje oriental, se está reconfigurando el tablero por completo. Mientras nosotros estamos mirando lo que está pasando en Ucrania, o lo que los americanos van a hacer en Suiza, en Suecia o en Finlandia, lo que está pasando de aquel lado, entre Irán, entre Arabia, entre la India, entre China, es como Fafa viene diciendo reiteradamente. Pero que también está incluido Rusia. En una reconfiguración. Pero en ese grupo está incluido Rusia. Y hasta qué punto Rusia no sirve a ese fin. También. Hay un reordenamiento del mundo. No, por supuesto, es parte de ese escenario. Pero Rusia es parte de ese fichero de la reordenación. Un reordenamiento guerrerista. No necesariamente, no. La guerra es un componente en la lucha por el espacio y el control del poder. Puede ser. El papel de China. Onura anunció ayer que establece relaciones con China. El lugar número 18 de América que ha establecido relaciones con China, que nada más tenía tres en América Latina. Sin relaciones. Y en ese sentido, tú dices, hay un replanteamiento de la atomización. Antes el monopolio era unipolar el mundo. Hoy se están creando centros visibles. Porque lo que ustedes dicen de la India, de China y de la parte árabe. Brics lo van a ampliar. Eso no tiene madre. Pero el reordenamiento no es militar. Eso no es correcto. El reordenamiento es económico. No es militar. Tiene un límite. Anda buscando ese reordenamiento, Fafa. Es de influencia política. Exacto. No sobre la económica. Anda buscando un reordenamiento. Económica, Fafa, porque Honduras acaba de establecer relaciones con China. Pero Honduras lo que anda buscando es un aliado económico que les ayude a relanzar. Pero los chinos lo que hacen es eso. En el mundo entero hay una discusión. Es que los chinos no dan armas. Pero precisamente, China está jugando, por ejemplo, con los países de América Latina, es a ponerte un anzuelo económico. Porque Honduras no está pensando en geopolítica. No, no, no. Lo dijeron. El canciller Reina dijo, esto no es ideológico. Esto es pragmatismo. Pragmatismo. Lo mismo que dicen los chinos. Que hay un elemento. Es el mismo argumento de China. Ahora hay un solo mercado. Ya no hay cuestión ideológica. Es de competitividad económica. Ahí es que está el problema. Eso es lo que los Estados Unidos están peleando hoy. Y en ese marco, Estados Unidos está perdiendo el terreno. Está perdiendo el terreno y se pone más rabioso militarmente. Eso es eso. Y va a apostar a eso. Porque ahora el reordenamiento, si bien es económico, también apunta a una recomposición política del mundo. Pero no militar. La idea es no militar. Eso es lo que se está difundiendo. Porque la idea es acabar la corriente militarista de los imperios. Y que los imperios luchen en base al mercado. A las ofertas que hagan al mercado. Y al desarrollo de los demás pueblos. Es ahí donde viene la estrategia asiática. De la competencia militar. Estamos en la competencia del mercado. Y hay un paso que va a reordenar la jerarquía nueva del mundo. Y yo insisto. Estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. La más interactiva. La más interactiva.